porque no show debe iniciar ok bueno perfecto a la computadora sí señor vale ya está en marcha esto sí señor así que bueno cuando introduces y vamos a alargar yo mientras tengo entretenida la jauría acá en el chat los bandas maquinones contentos de verlos les voy a decir quiénes están en el live están Lidia como siempre está Laurita Robinson I love you está el Christian Suter love you forever mi gran amigo de unas ganas de verlo de dar dentro de poquito a David Jiménez máster te extraño y quién más por ahora por acá veo estas personas así que bueno la había visto a David me pareció David debe estar por acá adentro así que bueno buenas noches un martes más un webinar más que damos con Antonio como es usual darlo los martes por la noche estamos retrasados de cinco minutos estamos casi contaminados por Suiza así que casi respiro del aire suizo y me tiene ahí anclado al método y a la cosa precisa con Antonio Zambrano, con mi amigo, compañero de viaje, mi mentor, mi gran compañero de ruta hoy iniciamos un nuevo webinar es parte del programa de expansión ustedes saben que expansión es este programa que se ha armado con esta doble finalidad expansión busca ser un centro con dos grandes objetivos por un lado generar encuentros con emprendedores o personas que están buscando oportunidades en red independientemente del negocio que hagan para conocernos evaluar un poco que están haciendo y hacer al final dos cosas si cumplen un poco con los requisitos para que nos seamos útiles el uno con el otro por un lado entender qué negocio están llevando adelante si tienen uno si no tienen bueno podemos indicarle caminos podemos sugerir en base a habilidades, pasiones o cosas que quieran desarrollar que les gusten desarrollar como tipo de negocio daremos asesoría digital somos un equipo grande tenemos una discreta experiencia en la red de unos cuantos años y lo componen personas con experiencias profesionales muy distintas y eso hace que podamos un poco dar una asesoría muy horizontal muy transversal y muy bien especializada y por otro lado una vez que asesoramos el objetivo es después de hacer un plan personalizado un programa de coaching lo que llamamos un programa de coaching uno a uno que indudablemente ahí ya escogemos con las pinzas porque ni todos son para nosotros ni nosotros somos para todos ahí buscamos que haya matrimonio y los matrimonios no son no son colectivos son individuales buscamos encuentros donde podamos llevar a las personas a generar resultados por la red este programa que está orientado a emprendedores es el que hoy Antonio va a dar es el que ha preparado como todos los martes nos vamos turnando una vez él una vez me toca a mí el objetivo es que interactúen si tienen ganas el objetivo también es que pongan problemas si estás ya parte de nuestros círculos y estás aquí sé inquisidor pregúntale a Antonio pregúntame cómo estamos llevando las cosas si estás en directa y no eres parte del negocio del equipo deja un comentario invierte bien tu tiempo haciendo preguntas que te puedan sacar dudas y nosotros con gusto iremos tocando esas dudas durante el webinar y el que lo hubiera indiferido es lo mismo la idea es que eso este entrenamiento sea un espacio para compartir un conocimiento una forma de trabajar y que si están de acuerdo eventualmente después nos conozcamos la idea es generar un encuentro así que Anto, si estás de acuerdo yo te cedería la palabra y la nave nodriza es toda, toda, toda tuya muchas gracias Guillermo y gracias a todos los que nos están viendo en este webinar que no es masivo y bueno, pues de momento lo que nos gusta un tú a tú ya Guillermo ha explicado un poco lo que es la idea de expansión encontraréis ya que ya somos unos cuantos en expansión si contactáis contactáis con ellos pues ya profundizaremos más el tema ¿no? bien yo ya he llegado a los 54 años y entonces pues no me estoy ya por muchas tonterías ni para jugar a a los jueguecillos que hay en internet ¿no? aquí vamos al grano ya tenemos mucha experiencia en los negocios sabemos la persona que sirve para estos negocios la persona que tendrá éxito la persona que no tendremos que arrastrarla y la persona que gracias a su éxito será el éxito para nosotros ¿no? entonces a partir de esto que os explico un poco rápido ha salido el poder crear nosotros un plan digital o una identidad digital adecuada al perfil de cada persona ¿no? a la persona esa que nosotros elijamos veamos que es un perfil adecuado que en poco tiempo hagamos un caso de éxito de él o de ella entonces una vez visto este perfil nosotros adaptaremos lo que necesita esa persona al 100% dentro de internet internet funciona con una web con unas páginas de captura con un con un tráfico y con un autorrespondedor ya no hay nada más ya todo lo demás son inventos ¿no? hay que trabajar con esto y con esto hacer tu identidad digital a la medida de tu negocio si lo tienes o a la medida que empiezas en este negocio o a la medida de lo que estás haciendo que estás perdiendo a lo mejor el tiempo y no estás ganando dinero porque aquí estamos para ayudarnos pero la cuestión de todo es que buscamos ganar dinero ¿no? pues también estudiaremos tu situación o la manera donde estás y darle una vuelta al tornillo o a la que tú estás haciendo para tener un sistema que sea 100% duplicable que sea escalable que no te dé trabajo que puedas atender muchos clientes y o o puedas atender a toda tu red puedas dar el máximo de información o clientes o auxiliados o lo que tú pretendas hacer en internet ese plan ya a mitad somos la suficiente gente para que todo lo tengas conectado completamente hoy me ha legrado el post de una persona que está dentro del equipo dice joder no sabía nada en dos semanas ya tengo un blog que es más bonito ya que el mío y mejor preparado ¿no? todo esto nos orgullese porque son cosas que han pasado muchos años para llegar nosotros al nivel donde estamos ¿no? ya hace dos años con Guillermo y gente que estamos aquí en el equipo Cristian, Laura Ritzio dimos con la fórmula adecuada para tener resultados en internet para no estar perdiendo el tonto cliqueando como hemos hecho todos buscando esas ruletas de la fortuna ese negocio que con cuatro clics parece que funcione y quizás saques algunos dolarillos ¿no? pero habrá pasado el tiempo tú no tienes un sistema tú no tienes gente no tienes gente que le puedes vender dos veces tres veces cuatro veces bueno total no tienes un plan digital que te funcione al cien por cien y luego al final tú vendas tus cosas propias porque también sabemos que depender de una empresa es muy cómodo pero depende de ellos ellos ponen la norma también hemos vivido nosotros este camino de construir redes después ver que dentro de la empresa pues las condiciones que habían se cambian se ponen más difíciles la situación o lo que sea y tienes que volar a hacer otro negocio para no perder tu equipo ¿no? todo esto lo hemos vivido conocemos pues también cómo se crean productos digitales cómo se hace el tráfico por internet y no las cuatro chorradas de Facebook y los cuatro anuncios de AdWord de cuatro dólares ¿no? sino hacer un tráfico serio un tráfico para atraer perfiles ideales que te den que tú los puedas ayudar y ellos a la vez te den dinero a ganar pero todo esto va en conjunto con la persona que nosotros hablemos con cualquiera de expansión tendréis que pasar un pequeño filtro de un formulario y a partir de allí seleccionaremos porque ni estamos para perder el tiempo nosotros ni queremos que lo perdáis vosotros pero si de verdad tenéis la actitud y las ganas de tiraros para adelante con una pequeñita inversión que yo me comprometo a que en uno o dos meses está recuperada y estáis ganando dinero si tenéis ese perfil adecuado vais a montar un negocio propio como tenemos nosotros porque hemos llegado a la conclusión que tenemos que tener nuestro negocio propio así que dentro de nuestro negocio dependemos de unas herramientas las que consideramos las mejores del mercado en servicios en calidad en atención en comisiones todo ha sido un estudio de muchos años que bueno pues la casualidad de las cosas ha hecho que confrontáramos ciertas personas durante muchos años que es muy difícil en la red trabajar con personas durante muchos años porque como no se gana dinero cada uno tira por su lado o sea que ha habido aquí mucho compañerismo mucho cariño mucho corazón ha habido momentos muy malos y momentos muy buenos que es parte del juego si no sería aburrido ¿no? bueno llegados a este punto pues ya sabemos todos que necesitamos un blog una página de captura tráfico el autorrespondedor y no inventar nada más ¿no? y sobre eso instalarlo montarlo y poner los cartuchos o mensajes o vídeos que necesitéis para promocionar vuestro negocio o promocionar el mismo sistema que será vuestro donde podéis vender productos digitales que podéis llegar a ganar hasta mil dólares de un viaje o sea no hace falta estar perdiendo el tiempo con los clics de internet las encuestas las apuestillas y todas estas cosas que bueno hay perfiles que así se lo pasan bien todo el día ¿no? pero no es la manera para construir un legado un futuro y no hay que ser egoísta porque tenemos que ayudar a las personas son pocos los que llegaremos o muchos pero nuestra intención es pues que haya engaños por ignorancia que es lo que suele pasar en internet hay algunos pero es una minoría que van con la púa ¿no? pero en internet por la ignorancia se engañan a las personas sin uno darnos cuenta ¿no? llegado a este punto sabemos exactamente lo que necesita cualquier perfil de persona que quiera desarrollar un negocio en internet o que desarrolle el negocio que nosotros le podemos poner sabemos muy bien y disfrutamos muy bien de los ingresos recurrentes de poder estar en casa quizá hoy toca hacer esta conferencia a las 10 menos cuarto que muchos están viendo la televisión bueno yo mañana por la mañana iré al colegio llevaré mi hijo pasearé el perro tranquilamente desayunaré en un bar y a la hora que me apetezca me conectaré al ordenador o mi equipo gestionará mi negocio como nosotros hacemos con todo lo del negocio llegados al punto este tenemos muchos paupreceros hemos estado con Antonio Robbins hemos estado con Robert Kiyosaki hemos estado con Justin Claring Juan Carlos Castro Álvaro Mendoza mucha mucha gente Raimond Sansó Cristiano Amarate bueno mucha gente conocemos a mucha gente y nos podemos poner la medalla de que sabemos mucho en internet y ganamos dinero en internet ¿no? entonces bueno quería compartiros ahora cuatro detallitos en la pizarra para que fuerais viendo un poco de que hagáis el negocio que hagáis podéis estar haciendo negocios sin relacionaros con las personas hay muchas cosas que se pueden poner que son ingresos recurrentes que al mes recogeréis 10 y 15 20 25 y bueno 100 ingresos de estos que se automatizan que se automatizan puedes recoger 1000 o 2000 dólares al mes tranquilamente sin relacionarse con las personas pero no es pensar en grande es tener mentalidad de escasez y no pensar en los tuyos ni en lo que se puede llegar a hacer en internet ¿no? y bueno voy a compartir un poco la pizarra yo os voy a poner cuatro monigotes con colacao ¿no? porque aquí disculpad que sea así porque yo tampoco no soy el gurú ni el ni el cantante que lo hace que lo hace todo bien bueno es mi manera de ser lo quiero hacer cada día mejor pero bueno me apagan mis resultados y mi experiencia en internet y quien lo dude podemos tener una cita tranquilamente gratuita pero de buen corazón lo haré podemos conversar una hora un tú a tú en Skype y bueno conocernos saber qué negocio y valorar las cosas dentro de internet y ahora quería compartir la pizarra y las manchitas de colacao bueno poco a poco si vais asistiendo a las condencias que daremos pues ya veis que todo esto lo vamos perfeccionando un poco más ¿no? pero hay trabajo cuando desarrollas un equipo a tener bueno todo lo que lo que hacemos ¿no? que una persona en muy pocos días pueda tener ya su fanpage su perfil de facebook de cubre plus todo optimizado bien puesto el youtube y arranque que no se pase tres años como yo me pasé ¿no? con todo chapucero gastando mi dinero cursos y más cursos y muchas horas ¿no? todo lo tenemos compactado y muy rápido lo aprenderéis a ver dibujar disculpadme un poco que esta pizarra es nueva para mí ahora que bonito bueno os voy a dar un poco de clase de parvulitos primero ¿no? una clase de parvulitos sé que aquí hay gente experimentada en esta conferencia pero un poco lo dedicamos también a rescatar las personas que no tienen conocimientos o están en internet y van muy perdidas y están gastando mucho tiempo que vale mucho dinero y si optimizamos bien el tiempo en internet se gana mucho ¿no? todos sabemos que todo empieza con un un famoso embudo y a este embudo a través de las facilitas de captura que las hacemos muy atractivos y otros sistemas que utilizamos una vez tengáis esto preparado pues a través de esto traemos correos y aquí nos entran personitas nos van entrando personitas en este embudo todo en automático porque esto lo hacemos con el con el tráfico lo hacemos con el tráfico y bueno estas personas están aquí dentro nuestro autorrespondedor que es la máquina que mejor se ha podido vender ahí construir en internet para hacer negocios ¿no? el autorrespondedor se encargará en automático mientras nosotros estamos a ver si me sale bien si estamos en la playa tomando el sol y perdonad que me pitorree un poco pero es así mientras nosotros estamos tomando el sol el sistema está entrando personitas capturando correos 1 2 3 4 y estás construyendo una lista de suscriptores o visitantes a tu negocio tu autorrespondedor que nosotros te lo construiremos adaptado a tu perfil y a tu persona irá con unos correos con unas ofertas con un seguimiento en automático a estas personas les llegará tu información de esas personas pues de 100 personas lo normal lo normal que hay en internet pues quizás conviertes una con nuestro sistema estamos llegando a convertir de 10 a 15 personas ¿cómo cómo lo hacemos para convertir esto? ahora todo esto para el que no conozca cómo va el sistema todo esto va en automático cuando tú estás tomando el sol clic 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 y muchos ingresos recurrentes ya son tan automáticos que la gente hace su compra y a lo mejor coges una comisión de ese sitio esa comisión automáticamente ya va a tu tarjeta de manera que tu único esfuerzo es coger la tarjeta y pagar el refresco que te estás tomando en la playa bueno cuando tú ya tienes todo este sistema entonces dices bueno vale bien Antonio esto ya lo he entendido yo muy bien incluso yo ya lo tengo ya estoy utilizando un autorrespondedor y no estoy convirtiendo como tú me estás como tú me estás diciendo bueno quizás no tengas el producto o la manera para que esta persona se interese más por ti ahí trabajamos la atracción y otras otros tipos de mensajes que son más un tú a tú con las personas para poder hablar con ellas a través de Skype y a través de Skype poderlas ayudar a solucionar su problema que la mayoría de su problema es no poder estar en la playa tomando el sol con su familia y tener ingresos recurrentes aquí su tarjeta ¿no? bueno cuando ya tenemos este sistema montado que a mí me costó muchos años y se ha ido perfeccionando o se ha perfeccionado desde dos años para aquí gastándome dinero en cursos en gurús en en cosas y en rastrarte mucho la cabeza porque no funcionaba ¿no? necesitábamos tener o llegar o llegamos a entender que es la venta de productos de alta gama ¿no? el poder de ganar en una venta trescientos cuatrocientos quinientos mil dólares dos mil dólares o tres mil dólares para llegar a este nivel pues bueno tienes que pasar este proceso y y un proceso que normalmente según el tipo de persona se puede ir de tres a seis meses ¿no? mientras tanto seguro que tú con nuestro sistema estás generando dinero ¿no? pero llegar a que se automatice y tú estás preparado para vender productos de alta gama pues van a pasar de tres a seis meses ¿no? pero bueno han pasado tres o seis meses ya estás preparado estás preparado como nosotros ¿qué conseguimos por los productos de alta gama? ¿no? esta conversión nosotros cuando tú tienes tu sistema automáticamente nada más empezar con nosotros a las veinticuatro horas tú ya tienes aquí productos para venderlos para ganarte tú novecientos dólares en una sola venta es un poco lo redondeo ¿no? pero luego hay comisiones de las pasarelas una cosa otra te vas ay perdón a novecientos euros está casi igual pero todavía se compran más cosas con el euro pero aproximadamente tú ya recibes novecientos euros a tu carcerita bueno novecientos euros nada más que se consiga una venta al mes ya te puede estar por contento y si empiezas con nosotros y la conseguimos en un mes te aseguro que a mí me costó quince meses llegar a ganar mil euros y fue en el último mes que los gané pero me pasé doce meses que no gané de internet bien como nosotros hemos descubierto que vale más poco que mucho pues bueno conseguimos una venta de novecientos o tú tienes un perfil adecuado y apuestas por decir sí vamos con todo voy a montar mi sistema mi identidad digital y vamos a meterle fuerte al tráfico si tú puedes con esto y estás deseando hacerlo para adelante que verás que va muy rápido a crecer tu negocio pero eres una persona como la mayoría están entrando que bueno pues tienen necesitan conseguir una venta para de esta venta destinar como mínimo el 30% el 30% lo vamos a destinar a tráfico me va muy mal a tráfico bueno vamos a gastar 300 euros sin miramiento en tráfico cuando gastemos 300 euros en tráfico vais a conseguir aquí una conversión que mínimo serán unas personas muy seleccionadas quizá el coste de cada persona nos puede llegar a costar un euro dos euros o incluso tres lo optimizaremos al máximo para que el coste sea un euro pero nos debe preocupar lo que cueste porque si con este gasto de 300 euros nosotros conseguimos una una sola venta de 900 de 900 ¿cuánto hemos ganado? 600 y ya tenemos 900 más esto lo podemos hacer continuamente continuamente un círculo cerrado estamos acabando de probar unas unas cosas que toda la persona que esté dispuesta a hacer esto verá que va a crecer su negocio potencialmente en internet en internet nadie gana nada o sea que nadie me cuente historias y a Guillermo muchas menos que para ganar un solo dólar en internet te tienes que dejar el culo tienes que criar almohanas y aburrirte y la mayoría de la gente por miedos por tonterías por quedarse en casita por no querer salir por no comprometerse con un equipo estoy condenado a atraer al máximo personas y que conozcan nuestro sistema y le hagamos el sistema que a nosotros nos va muy bien no para ser millonarios pero para ganarte tus 2000 tus 3000 dolarillos continuamente o mucho más porque vamos a hacer un esfuerzo titánico este año considero que es sencillo vamos a seleccionar muy pocas personas porque van a necesitar una empresa de las personas que ya se están registrando están haciendo formularios estamos entrevistando vamos a seleccionar porque somos pocos para entrenar ¿no? somos 10 12 personas que entre todos ayudaremos y vamos a colocar un mínimo de personas 5, 6 quizá 10 como máximo porque sabemos que tenemos que estar allí todos a que construyan toda su identidad digital o que les ayudemos a construir y que lo más rápido posible llegan al tráfico a lo que sea a 50 dólares a 10 dólares a lo que sea bueno esto es reírse esto es para hacer pruebas pero ya con lo que hemos visto ya es para dispararse y de 50 100 dólares y empezar a trabajar con todo esto ¿eh? aunque tú no conozcas absolutamente nada tú lo único que tienes que hacer es tomar el sol y el mes que vamos a a dar el pelotazo que no es pelotazo ¿no? el pelotazo contigo sí que vas a necesitar unas horas porque bueno nosotros no podemos estar a las horas que a ti te vayan bien ¿no? si trabajas hay tutoriales y hay cosas pero vamos a montarte es muy rápido lo que nosotros hemos necesitado personalmente 5 años lo vas a tener tú mucho mejor a un coste adecuado a tu bolsillo pero repito no podemos poner porque muchas personas me preguntan ¿cuánto costará? pues a muy poco pero todo depende de tu actitud porque quizás tampoco nos sirvas y nosotros vamos a ser muy sinceros porque bueno hay que ser un tipo de perfil muy emprendedor si eres un trabajador con tu mentalidad y con todo el respeto es muy diferente ¿no? de la del emprendedor entonces pues bueno tú decidirás si quieres hacer ese cambio y tirar para adelante pero es un caballo sota rey y entonces en esta conferencia o en el chat dejaremos unos enlaces por la gente de agendar una cita la persona que esté interesada que es muy sencillo el formulario nos vemos y bueno podéis ser parte de nuestro equipo donde nosotros necesitamos crear casos de éxito ya ya con nuestro sistema porque es todo nuevo sale todo nuevo y entonces sabemos como lo hemos vivido en otros sitios que para que explote el negocio tenemos que sacar casos de éxito y vamos a invertir tiempo y esfuerzo con la persona que tenga la actitud necesaria ¿no? y bueno hasta aquí he llegado no sé si habéis comprendido un poco el papelito del Colacao pero quiero transmitiros que somos profesionales estamos por ayudar a la gente no nos vamos con tonterías ni con chorradas ni con chat de equipito de jueguecito y que bien estás y que un abracito no tenemos que salvar familias tenemos que salvar gente porque hay mucha gente con el bolsillito apretado y navegar por internet how yo me lo paso con vos gracias por haberme escuchado Guillermo te doy paso genial 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 entonces me gustó la pizarra es un elemento visual muy útil muy importante de sostén a orientar un poco hacia dónde apunta el negocio yo le voy a le voy a contar de dos caras de una moneda dos caras de una moneda porque al final cada uno tiene más de una cara y el negocio también tiene dos caras aquellos que lo ven como una oportunidad y la cogen y aquellos que lo ven como una dificultad no obstante lo ven como una oportunidad y la dejan pasar hace una semana siempre con dos españoles ustedes saben que somos un equipo multiracial multietnico multitask multi multi multiprocesador una persona que hablamos que nos hace encima nos viene también las dos personas tenían muchas cosas en común las dos tenían necesidad de generar ingresos las dos personas veían ya no seguían de hace tiempo las dos personas están con mucha necesidad de emprender seriamente en la red y les voy a mostrar las dos caras de la moneda de cómo cada uno actúa por eso Antonio hoy ha hablado muy bien ha dicho cosas pasajes que son muy importantes no es que somos tan exquisitos y selectivos porque es como que el pez muere por la boca no solito es como que uno se va auto eliminando es como X factor está el jurado y el jurado hay algunos siempre más cabreados que otros y hay uno que es más jodido que otros y otros que son más buenitos más tiernos y otros que son más jodidos como jurado y la persona nada más que va hasta que la mira un poco derecho a los ojos que ya se tira para atrás y siempre va a haber alguien que va a ir avanzando un poco más es decir que hay un filtro natural que es la persona que avanza o va para atrás aparentemente se queda en el mismo lugar pero no es verdad una de estas personas después de una charla yo digo joder me debe faltar todavía el castellano a mí hablarlo bien porque es verdad que estoy pienso mucho en italiano y a veces el castellano no es perfecto pero cuando le pregunto ¿qué está buscando? me dice lo que estoy diciendo hace mucho tiempo tenía muchas ganas de hacer una charla con ustedes fantástico estamos acá para eso ¿qué más? me dice y la armé yo la charla y ¿qué más? cuéntanos un poco tu historia bueno estoy acá estoy buscando emprender finalmente y me he decidido fantástico he visto tu formulario hemos entendido un poco donde te encuentras hacia donde quieres llegar nosotros nuestro trabajo es llevarlo desde un punto en el cual se encuentra al punto deseado y para eso tenemos que conocerlo ¿no? porque cada persona tiene proyectos distintos al final después de una charla convenir cuál podía ser inicialmente la estrategia le explicamos cómo trabajamos le explicamos qué debía ser lo tenía bastante claro todo no había grandes misterios porque ya nos viene siguiendo hace tiempo y cuando le digo bueno ¿quieres comenzar? sí digo mira en este momento me tengo que ir porque tengo una reunión así que sigue la charla con los chicos después te pones de acuerdo para iniciar el trabajo hacer el pago y y vamos y la última pregunta que le hago me acuerdo perfecto le digo bueno estás de acuerdo no me tienes que decir que sí como los locos no soy tu padre no soy tu empleador decir que si no estás de acuerdo voy a decirme Guillermo no estoy de acuerdo en nada de lo que dices no, no, no estoy perfectamente de acuerdo perfecto bueno te pones de acuerdo con los chicos ahora con el equipo y listo y ya comenzamos te dejo que volveré en una hora y media o dos bueno, perfecto después de ahí se terminó charlando de mil cosas moraleja se pierde en el espacio en el éter en los píxeles de la red que hay píxeles enormes y muy muy maliciosos ¿no? y se pierde desaparece yo digo bueno hay un pasaje que me perdí tanto entusiasmo tantas ganas estoy de acuerdo ¿está bien esto? sí ¿tienes este dinero? sí ¿vamos a comenzar? sí y al final se tira para atrás ahora está la otra cara una persona siempre que tiene energía de la puta madre nos viene siendo hace mucho tiempo estaba esperando el momento por una cuestión de unas cuestiones laborales que tenía que deshacerse liberarse un poquitito y otros unos ingredientes más y él me dice bueno Gui vamos ya estoy listo vamos a arrancar la alegría que tiene este hombre pero no es el tonto motivado es una persona grande así que yo doy por asumido que ni motivamos a los tontos ni queremos los tontos que nos motivan a nosotros ¿no? la alegría de esta persona es inmensa y cuando alguien de la misma oportunidad ve en una oportunidad de hacer parte de un equipo de apalancarse un poco de la experiencia tenemos una discreta experiencia en la red no nos jactamos por ser los mejores ni los peores digamos que no sabemos ganar la vida en la red no que no es fácil vamos a decir la verdad Antonio por momento lo pinta como que hay que hacer papi pa y el zig zag puede ser una víbora bastante bastante un boa constrictor es decir que este boa tiene que dar muchas vueltas a ese animalito para darle al cogote y estirarle el cuello que no respire más no es tan 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 simple entonces bueno apalancándote del conocimiento de muchas personas es probable que hagamos un camino más simple más llevadero que la pases bien en interín que sientas que tengas en mano una nueva profesión que puedes vislumbrar tus próximos años en la red para ir formándote y capitalizándote te debes monetizar esta persona está súper contenta súper emocionada no ve la hora ya de comenzar y a este le voy a tener que poner como un caballo lo voy a tener que tirar para atrás porque este va va como Pepito el pistolero Pecos Bill quiere disparar para todos lados y acá hay que darle un orden acá no somos pistoleros porque esa es la forma es como como hacer de cuenta que no tiene un equipo que está descontrolado el caballo este caballo va montado va jineteado el caballo quiere que nosotros lo sepamos montar y jinetear la red lo mismo la red pide que nosotros sepamos cabalgarla jinetearla cuando pide pista para correr hay que hacerlo largar cuando tiene que frenarse el caballo se tiene que frenar y eso es todo un trabajo de medición de optimización ¿por qué? porque largar pasta por largar pasta tampoco es la idea ¿no? es decir a quemar el dinero es un segundo y medio en el tráfico por ejemplo a mí me gusta más la cosa que viene bien llevada que está bien optimizada y que después se da el mejor resultado con la mejor optimización de campaña porque si eso lo tuviese que multiplicar por 10 y quisiésemos escalarlo mientras son pocos dólares está bien hacer cagadas cuando son muchos dólares y se empiezan a volarse cientos de dólares y bueno ese cero más afecta la métrica y el resultado final como ven oportunidades en la red lo hablábamos con esta con esta persona integrante que va a ser parte de Expansión está muy contento y él lo ve como una oportunidad agradece yo soy yo el que agradezco que haya depositado confianza en nosotros ¿no? y la otra persona que digo ¿por qué cuando una persona tiene dudas no lo pone en palabras? ¿por qué no logra manifestar una legítima duda? porque al final a mí me da lo mismo macho yo yo vivo con vivo con tu dinero sin tu dinero vivo con tu existencia eres tú que necesitas de nosotros nosotros le hemos puesto mucho tiempo mucho trabajo mucho dinero en la red pero por mucho pero cuando decimos mucho pero mucho tiempo es decir que si tú no te tomas este lugar a mí una de las una de las personas que me inició en el networking que era un italiano se llama Filippo Silvi un gladiador este hijo de puta un gladiador me decía siempre lo mismo mira la red es decir la tecnología digamos avanza no te espera o la cabalcas y te unes a ella y le sacas ventaja o te quedas en tu casa viendo Mickey Mouse y Pluto ves la revista joder porque no es que te pide permiso si te gusta lo que está pasando en la red o menos es como que o le sacas partido y jugo o la red con o sin ti sigue para adelante pasó con el fax con el teléfono con los celulares la heladera es electrónica y digital las televisiones son digitales dentro de poco falta un poco hacer el amor digital virtualmente ¿no? entonces es como que habrá que tener un poco la mirada puesta al menos en la red para el que está buscando emprender y no tiene ningún oficio o valor agregado para dar porque si no tienes nada para dar bueno creo que las cuentas las haces tú es decir el mercado no te pagaría fuera de la red nada porque tu valor es un commodity que es mal pago y como tú encuentro 450 mil que me hacen lo mismo y por menos entonces te tienes que poner de rodillas suplicar un trabajo un oficio ¿cuál es el concepto nuestro? ¿por qué hacemos hincapié ahora en filtrar las personas? porque la única forma de ayudar a alguien a emprender es un poco guiándolos enseñándoles un oficio una profesión esto no es copiar y pegar y mandar tres mierdas porque la red ahora va con una velocidad vertiginosa y requiere estar atrás a muchas cosas que antes llevaban mucho tiempo en cambiar ahora se modifican constantemente es decir que requiere mucha más elasticidad y capacidad de adaptar estrategias cambios de tecnología para que sigamos un poco siempre mejor posicionados que la competencia ¿no? y si uno no logra ver que en el tradicional te pagan por lo que vales y acá podrías tú invertir poco dinero para que alguien te guíe un equipo un negocio mostrarte el camino ¿quién hace en el tradicional eso? nadie y en la red ¿quién lo hace? millones ahora de lo que propone la red al resultado final ¿por qué seguimos acá? ¿qué hacíamos un año atrás? esto ¿qué hacíamos dos años atrás? esto ¿qué hacíamos cuatro años atrás? esto yo ¿qué hacía diez años atrás? esto es el que podemos gustar podemos dar náusea podemos ser antipáticos o más simpáticos pero hay una cosa que se llama la linearidad la constancia la persistencia que es a furia de comerse un montón de palazos entre acá los dientes que si te queda algún diente sano desde ya que hablas hacia la red y con el dejo de humildad de querer ayudar al que se puede hablando de negocios no porque somos la cruz roja internacional yo creo que lo tomaría de buen grado el que se ofrece a guiarte con un plan de trabajo y hay una coherencia y una consistencia en estar en la red como ambiente de trabajo eso es lo que yo haría si buscase a alguien que me guiara que sepa más que de lo que sabemos nosotros y hay muchos por eso vamos a tomar información vamos a formarnos del que sabe más de nosotros no del que me vende la moto de cómo sacarle un poco o mucho dinero a la red y pasado mañana no más nada y vuelve a saltar otro negocio porque es difícil llevar adelante un equipo si no hay un plan de trabajo y una forma de escalar el negocio que es un poco todos los errores que hemos cometido y el motivo por el cual hemos entrado en programas de coaching uno a uno ¿saben por qué? porque el mismo trabajo se puede hacer con menos ventas y con más dinero en el bolsillo o la otra cara de la red es y hay que tener mucha habilidad muchas ventas de algo de poco valor y en la red así quieras regalar negocios de un dólar tienes que ser capaz de armar embudos llevarle tráfico y hacer que la gente ponga dinero así sea por un dólar así le supliques en sánscrito es difícil la cantidad es más fácil los pocos filtrados y que estén dispuestos a invertir en un negocio porque esas ventas se producen porque hay personas que compran e invierten en su propia formación para inventar para los próximos 5, 10, 15 años un estilo de vida que hasta ahora si lo tenían lo perdieron y si nunca lo tuviesen o nunca lo hubiesen tenido podrían vislumbrarlo o ambicionarlo como tal a un estilo de vida que sea digno de la expectativa de un ser humano que es progresar es mejorar es tener una calidad de vida humanamente hablando digna de ser vivida la vida y no de sobrevivir como las ratas dicho esto las personas que a veces se acercan y ahora van a ver cómo se va a ir poblando ¿saben por qué? porque cuando esta persona le preguntaba le pregunté ¿qué es lo que te gustó por el cual nos elegiste? ¿no? y yo en ese caso se lo pregunto siempre a todos yo quiero saber por qué nos escogen y dio una serie de atributos de adjetivos calificativos por los cuales le gustó elegirnos ¿no? bueno le digo te das cuenta que el tráfico es relativamente importante pero no lo es todo que las estrategias es relativamente importante pero no es todo que las ventas es relativamente importante pero no lo es todo porque todo eso se aprende todo eso creo que es un conocimiento más y se aprende si llevará más tiempo si tienes suerte alguien te lo comparte y es como tener el compañero de bancos que te dice en una prueba de matemática no es una mierda y te pone así la hojita al lado y tú copias como el mejor y después te sacas un buen voto porque has copiado del que sabe ese que hacía mientras dormía la siesta el profe explicaba algo y este con dos mierdas ya sabía hacer las cosas y después de diez minutos en la prueba se iba se levantaba había terminado y tú no sabías cuál era el lado correcto de la prueba porque no sabía cómo se miraba era sánscrito bueno acá te damos la prueba ya al lado para que el copie ya la tienes lista entonces digo es posible que alguien que nos elige así no se dé cuenta que hay una continuidad en nuestro trabajo y eso hace que al final ni las ventas ni las estrategias ni el tráfico es más importante que el desarrollo de uno mismo porque somos nosotros los que venimos entonces que están comprando compran a la persona Antonio Zambrano Sociedad Anónima Laura Robinson Sociedad Anónima Samuel Rojas Sociedad Anónima Abraham Arce Sociedad Anónima Luisa Chardi Sociedad Anónima Cristian Suter Sociedad Anónima Elricio Abrao Sociedad Anónima Lidia González Sociedad Anónima El Yago Guillén Sociedad Anónima El Carlos Sala que es la persona en cuestión que está iniciando Sociedad Anónima No compran el negocio porque no lo saben todavía y le pregunto ¿qué quieres hacer? y tiene mil ideas le tendré que poner orden en la azotea seguramente pero al final ¿qué está comprando? Gracias a Dios una persona la relación con un ser humano que busca empáticamente que alguien lo transporte del lugar donde está hacia donde quiere ir y que se sienta parte de algo que haga parte de un contexto mucho más amplio porque si yo te llevara a cero el problema del dinero haz de cuenta que tú no necesitas dinero para vivir porque vives en una jungla o porque la tienes toda ya y estás todo cubierto ¿qué elegirías? la persona con la cual les quieres trabajar porque si no los mandas a la mierda porque por dinero no te mueve no hay nada peor no hay nada peor y yo soy en el sentido un consultor de ventas con empresas no hay nada peor cuando ya el dinero no es más poder de contratación no tengo más nada de que argumentar no le interesa tener mierda ni si es mucho si es poco cuando me sacan el dinero para negociar no tengo poderes de argumentación para negociar con el cliente y ahí ¿qué eliges? a la persona y si no le cae bien ya no hay descuento no hay que te cuesta más que te cuesta menos no hay más nada se terminó entonces hay una o hay una relación fuerte y eso lo salvaguarda un negocio o no queda más nada entonces volvemos a la formación de cada uno de nosotros apañarse de un equipo y después la parte de conocer o absorber conocimientos se aprende el que es más rápido lo hará en menos tiempo el que es un poco más lento le cuesta un poco más lo hará más será el tiempo que le lleva a cada uno cómo encontrar una novia o un novio quien en los 14 ya había hecho y de vuelta cuatro veces una niña una mujercita y un hombrecito y quien empezaba a los 17 fue un poco más lento bueno al final le llega a todos quien más quien menos cada uno tiene sus tiempos fisiológicos para abordar las cosas y en otras áreas por ahí es un tiburón es decir que yo sigo pensando que la cosa más importante sea el desarrollo personal atado a la marca la marca la marca entendida como el universo que hay detrás de una persona y es con quienes estás trabajando para mí no es lo mismo trabajar con Antonio que trabajar con Juan de las pelotas porque porque no y Antonio es el mejor técnico del mundo y no y quién le pidió que fuese eso para eso tiene personas que técnicamente saben más que él pero tiene habilidades que las conozco de pocas personas como dio la clase Antonio y me gustó porque fue muy honesta dio números usó una pizarra le hizo a prueba de tontos explicó un poco el proceso habla de inversiones habla de un negocio habla de un equipo basta la habla como come simple el resto se abran y los hay aspectos técnicos que sobresalen por encima de sus capacidades para eso hay un equipo y si es a mí me faltan habilidades que no tengo para eso tengo un equipo para eso puedo apoyarme y delegarme en personas que saben más que mi propia existencia en determinadas áreas entonces ¿qué podemos aprender de todo esto? que al final como nos muestra el mercado tradicional ¿por qué quedan menos empresas? porque se tienen que fusionar entre ellas porque no es que no haya lugar para todos es como que la economía cambió y la forma de hacer empresa cambió y hay que optimizar para poder dar cada vez mejor servicio a un precio que el mercado esté dispuesto a pagar sin exagerar porque donde hay algo parecido a menor valor la gente va a buscar eso muy parecido a menor valor a menos que tengas un producto tan único que no tiene casi una comparación el precio lo defines tú y lo que pide la gente lo paga el caso viene de lujo como una Ferrari es decir el valor se le pone de ponerlo a 300.000 euros y si te gusta bien y si no cómprate la Fiat 580 esto que es una joyita pero una vale 15.000 y la otra 300.000 es decir que tienen que entender hacia dónde está yendo la red y esta clase que es de Antonio dirigida a emprendedores no estamos acá ni para ser la Marilyn Monroe que estamos en posición de divas pero tampoco para suplicar a alguien que ingrese porque se va a ir llenando como que me llamo Guillermo Gagliardi y lo que tú no cojas no te preocupes que habrán 10, 20, 50 un ejército de personas que no están preguntándose si tienen que formarse o invertir sino es a través de qué medio con qué personas y con cuál negocio tres preguntas a través de qué equipo personas seres humanos cuál es el negocio que hay que desarrollar y cuál es la forma de llevarlo adelante para tener un resultado basta yo haría eso cuando busco una solución a un problema no me las busco todas solas y me respondo yo solo a todas las preguntas y no doy solución ni acepto ninguna solución porque es como que entonces no admites que tienes un problema y si no admites que tienes un problema y no das un paso adelante aunque te quedes igual no es estar parado en el mismo lugar es estar retrocediendo todos los días para que sepas días meses años que pasan la competencia avanza y lo que hoy todavía sigue siendo una oportunidad más tiempo va a pasar más competencia tendrás y más tendrás que partirte el lomo para entender un poco cómo ser un buen marketero porque allá arriba en la red somos millones de billones de trillones pero fíjense un poco por un lado hay espacio para todos pero si se si notan un poquitito son siempre los mismos habrá algún motivo por el cual las caras que giran sus empresas porque después de seis meses un año si vuelves a levantar la mirada no quedó nada de la vieja generación desaparecieron porque fue un golpe de emoción seis meses un año no funcionó a la mierda cuatro patadas en el culo y se vuelan a su casa como un perro con la cola entre las patas entonces significa que la red es algo más serio que hacer cuatro chorradas y un poco copiar y pegar hacer dinero es un oficio solo que este oficio tiene lo bueno que se puede adaptar que puedes elegir las personas con quienes trabajar y que se puede generar el ingreso que uno necesita para igualar a lo que estabas ganando y empezar a doblarle significa que ya rompes un mito cultural que en la red no se puede generar ingresos en forma constante y después una vez que ves que es posible escáralo y empiezas a sacarle realmente dinero en la red porque muchos son los que ponen pero pocos los que retiran y en la clase de Antonio me pareció magistral quería mostrar dos aspectos de la misma medalla porque al final la oportunidad está igual para todos y un negocio tiene la misma oportunidad para todos depende de nosotros como la abordamos y si nos tiramos siempre para atrás y tírate para atrás la gente no va a venir a sacarte y rescatarte del pozo eres tú que tienes que acercarte al fogón y pedir un poquitito de amparo y de refugio político y después si hay gente humanamente hablando capaz de dar una mano te la dará que hay un negocio por medio sí porque vivimos de esto pero nuestra intención al final en la última instancia es a través de un negocio buscar una excusa para satisfacer un deseo que es dejar una red mejor de la que hemos encontrado o no hacer cosas que nos han hecho a nosotros que no nos ha gustado y por eso desarrollamos un modelo de negocios orientados a coachings a programas personalizados con pocos que puedan hacer mucho y que con esos pocos podamos trabajar más cerrado más cuerpo a cuerpo y que podamos agregarles más valor eso es lo que queremos así que antes de mi parte eso es lo que podía comentar me ha encantado la clase que has dado te veo muy empoderado máquina muy empoderado me gusta la versión del Sambra Gladiador abre el micro máquina porque ahora ya sabes que se están encajando muchas cosas y hay mucho esfuerzo detrás y entonces se encaja quizá hoy me ha pillado un poco aquí fuera de los powerpoint y los colorines porque también pues ahora muchas veces piensas como a ti ¿cuántas veces han pagado miles de euros en tu trabajo convencional ¿no? o a mí en preparaciones de reconstrucciones con personas que oye Antonio necesito esto solucioname este problema que en una servilleta te voy a hacer esto y lo otro ¿cuánto te va a costar? 15.000 euros 18.000 euros adelante sin enseñarles pinturitas ni nada ¿no? la persona esa confía en tu trabajo y en tu experiencia ¿no? y entonces aquí a veces bueno a veces no y está muy bien ¿no? los coloritos y pintarlo todo muy bonito ¿no? pero al final es lo que sabemos es el interior de cada persona que seguramente muchos no están preparados para el mundo digital o para la venta ¿no? pero lo sabemos que se transforma es cuestión de saber el camino correcto hacer los pasos correctos no desenfocarse con toda la información que hay en internet que nosotros todos cuántas veces nos hemos salido con el barco ¿eh? ¿dónde estás? yo estoy en la Antártida pues yo he ido al Polo Sur bueno nos vemos con el Magallanes y nos hemos puesto a encontrar ¿no? hasta que ahora sí que ya tenemos la ruta de navegación ¿no? y es un poco también así el mundo de internet se habla de navegar pero yo cada vez lo comparo más con con un barco pues bueno que entra y hay muchas rutas hasta que encuentras la ruta adecuada y ya puedes hacer vacaciones en el mar tu barco la más va y continuamente tu negocio funciona ¿no? y bueno hoy me ha pillado para darle un poquitín así la explicación que es simple del embudo porque hay 50.000 100.000 millones de inicios que hablan de los embudos pero luego se encuentran que pasa con el embudo si no hay un buen marketing que pasa con el embudo si no hay una buena palabra bien puesta que pasa con el embudo si vienen las personas y quieren saber de ti y quieren hablar contigo y tú no estás preparado o no tienes las personas a tu lado para decir tranquilo quédate aquí yo te cierro la venta no hay problema si a mí me interesa que tú vendas si a mí me interesa que ganes dinero que eres mi caso déxito entonces bueno tengo que hacer tengo que hacer un cierre muy especial tengo que hacer un cierre muy especial este es un llamado avisa a la comunidad hay una persona en la sala hoy que va a ser parte del equipo que no le digo quién es pero yo la estoy mirando fija a los ojos esa persona quiero que sepa que a partir de mañana y tiene que pasar hoy una charla una entrevista pero estoy seguro que va a ir muy bien porque creo que ya nos ha conocido hago el mismo ejemplo mira lo acabo de ver y la persona se auto identificará sola sabe que le estoy hablando a él no lo quiero poner por nombre y apellido quiero que sepas que públicamente lo digo he hecho un ejemplo sin saber que estabas acá en la sala y ese ejemplo eran de dos personas que no tienen nada que ver contigo pero bueno tienes una oportunidad porque ya hemos nos hemos conocido hemos hablado ahora vas a hablar con otras personas más estoy muy contento de la posibilidad de trabajar con las personas que tú has elegido para trabajar estoy muy contento quiero que sepas que persona que entra en equipo hace parte de la tribu y a la tribu es lo único por lo cual no negocio por las cosas por las cuales me vuelvo intransigente como pocos y cuando uno hace parte de una tribu es justo reconocer que el equipo en plan barracuda se mueve por ese integrante miembro del equipo porque los negocios van y vienen la pasta va y viene a los 50 años lo he aprendido hay cosas que no van y vienen que son las personas que son las relaciones esas fuertes y no siempre duran el tiempo es una forma es un banco de prueba la red así que si mañana cuando me despierte en hora Europa Nuestra sé que tendrás una charla en hora local Estados Unidos Argentina me comentan que haces parte del equipo bueno tendrás un fiel colaborador servidor dos con Antonio que estaremos puestos a disposición para que cualquier meta que te pongas la puedas cumplir si te lleva seis meses fantástico un año me va muy bien si te lleva tres años me va fantástico porque yo estoy tirando y lanzando versus los próximos cinco diez quince veinte años y vale la pena dejar la piel los próximos uno dos tres cinco para tener los próximos veinte veinticinco ahí sí viviendo de lo que hemos trabajado en el presente futuro para un porvenir mejor si hay un buen cultivo y una buena siembra todo lo que se cosecha es fruto no de la casualidad y ni siquiera le damos espacio y demasiado lugar a variables de la intemperie que no dependen de nosotros demasiado sol demasiado agua poco sol poca agua granizo puede granizar pueden haber tormentas fuertes puede haber sequías no importa nada dura por siempre y a ti que te lleva un poco más me da lo mismo siempre tenemos que darnos a veces décadas como unidad de medida para no pensar que si no funciona algo en tres meses en seis meses algo no está bien y el ser humano no vive una década joder vivimos 80 90 100 años es justo que para algunas cosas nos demos ese arco temporo espacial para que las cosas pasen y hay otras que no tienen que pasar así cuando pido un café no me puedo estar a 15 minutos tirado en un banco en el mostró esperando a que me des el café me lo hacen un tiempo razonable así que si esto es un estilo de vida en el cual queremos realmente vivir de los negocios en red también tenemos que ser honestos intelectualmente hablando para que la red responda de una forma fisiológica y no sea una vomitada que dentro de tres meses no está ni tú ni el negocio ni lo que te habías propuesto porque no había una sustancia que lo volviese sólido al proyecto nosotros lo que buscamos es solidez y si levanta la mirada acá dentro de los próximos tres, cinco, diez años verás que estas caras son con más arrugas con menos pelos pero la va a ver acá así que a esta persona está en la sala y te estoy mirando y estoy contento quiero que sepas que vas a ser parte de la tribu y por la tribu con la tribu no se jode somos como los gitanos ahí no hay tripa para gatos nosotros lo defendemos a muerte el negocio joder hemos coleteado y viboreado por 150 mil rollos y mierda en la red y a mí cuando me tiran basura de lo que dicen ah porque me has estafado estafado joder uno que estafa no están todos los de hace 10 años en la red dando la cara ok es decir poca honestidad intelectual para hacerse cargo de las propias responsabilidades de los actos que uno toma y cuando pierde algo una vez que perdió ya empieza a disparar así con la carabina a todo el mundo joder perder ganar dos aspectos de una misma o mismo trabajo a veces se pierde a veces se gana lo importante es que en la cantidad se gana y se aprende y ese error no lo cometemos más y mañana cometerás tú yo todos miles de errores ¿saben lo que nos ha mantenido en pie haciendo negocios en red por todo este tiempo? el equipo porque cuando las ratas empiezan a saltar del Titanic porque se hunde la nave ahí es el equipo lo que mantiene unidad para como masa moverse y volver a arrancar en mucho menos tiempo en cualquier otro negocio tenemos la capacidad y de hecho lo hemos hecho hemos inventado negocios desde cero es decir que el negocio es una excusa para poder desarrollarnos en la red y armar una profesión es una excusa me da lo mismo el negocio los he tocado todos y algunos peores los mejores las personas que tienen poca experiencia hacen mejor que yo es decir que todo es relativo lo importante es que no se dé el espacio y se dé simplemente la oportunidad de que esta situación se la haga propia y no la deje pasar porque es simplemente tiempo tirado a la basura mal utilizado donde yo lo que no veo en alternativa hoy son grandes posibilidades de negocios por eso hemos armado esta forma de trabajar con el equipo porque si hubiésemos visto una forma simple de producir dinero por mis hijos los hubiese hecho porque si podemos hacer lo mismo tocando en el huevo ganando pasta donde está escrito que tenemos que dejarnos el lomo donde se puede una vez que se puede hacer algo fácil joder la vida no tiene ese todo sacrificio cada tanto puede ser panza para arriba daikiru martini bianco y vamos a veces a veces pasa a veces pasa pero no es la regla de la red perdona que te corte pero sí que pasa el golpe de suerte porque lo hemos vivido es muy vivido tienes tu sistema montado salen cosas que haces y en un día en una semana pilla 10 mil dólares con antonio porque sabíamos hacer marketing online cuando realmente era un martini y un daikiru era muy simple era para tontos con antonio hicimos números que los demás mismo negocio misma oportunidad le sacaron monedas monedas literalmente nosotros hemos hecho muy buena pasta mérito nuestro ninguno era para tontos pero la visión del marquetero el tener un equipo el desarrollo ser capaces de desarrollar redes grandes ha marcado la diferencia la historia que hay atrás el andamiaje la estructura la idiosincrasia unos ven así y no ven otra cosa y digo joder pero no ves la isla la isla bonita tú ves solo esa puta palmera pero no te das cuenta que esto es la isla mágica inventada y con antonio pero en menos de dos segundos y medio como marabunta devoramos todo pero como marabunta porque joder yo en los años que llevo en esta profesión mi puta vida había visto una posibilidad tan simple para generar buenos ingresos realmente sin grandes capacidades personales no había que hacer bueno en nada simplemente bueno un poco la formación herramientas ser capaz de armar redes equipos podía hacerlo más rápido pero la verdad ni antonio y yo hemos invertido grandes sumas de dinero y hemos hecho muy buena pasta es decir que como ven siempre es esa moneda y la puedes ver de más de un siempre la misma moneda la puedes ver de un lado un cara o cruz un blanco y negro y está quien lo ve blanco bonito y quien lo ve negro y sucio bueno depende todo es relativo hay que saber mirar las cosas y si no la sabes mirar déjate un poco filtrar esa mirada por alguien que ya tiene más experiencia que se ha quedado tuerto y visco de mirar mierda y que reconocemos las cosas que son fáciles y buenas a las que hay que currar trabajar y darle y realmente darle en serio para sacarle no para volarse millonario para sacar dinero pero no millonario y este negocio era para hacerse no digo millonario pero más o menos si no daban un tiempito más rompíamos el rompíamos el chanchito es decir que era un poco es decir es como que a veces es bueno meter un poco unir los puntos como decía Steve Jobs hay que tener esa capacidad gestáltica de unir puntos donde encuentras personas estás en el momento correcto estás con ganas de emprender has visto modelos de negocios que te gustan las personas que son familiares ves un clima amigable ganas de ser ayudado y que las personas están dispuestas a ayudar que hay un negocio y se puede generar dinero cuando uno ve esas cosas no siempre se dan todas a la vez a mí me ha pasado mil veces que no era mi momento no podía no me daba más el cráneo o por X motivo no estaba cuando a una persona se le presenta tienen que hacerlas por eso esa persona que yo mencioné antes que fue él la que declaró que necesitaba que estaba preparado que solicitó una llamada y después se tira todo para estar y digo joder pero tu vida en qué va a cambiar sigue la misma vida miserable que tenía hasta ayer y la mantendrás por otros dos años más ¿para qué? pero ¿qué crees? que vas a vivir hasta los 100 años que lo tienes garantizado por ahí dentro de 5 años no estás más macho entonces bueno hay que ser capaces de saber actuar al momento correcto cuando uno siente que lo esencial está el resto como todas las cosas hay que ir a buscarlas y construirlas así que por mi parte por mi parte estoy contento por mi parte de contento bueno es que seguimos estando en las rutas de navegación con los barcos de pesca bien armados porque los barcos de pesca ya hay pececillos y bandezos pero el buen bacalao hay que buscarlo hay que patrullar y tener muchos contactos y mucho rollo y cuando está el buen bacalao claro si tienes un buen barco de pesca ¿qué vas a pescar? quizás aquí es uno con la caña que es lo que hemos vivido pero si es un barco de pesca ese día tirando las redes los congeladores no duermes te pones el chubajero y esto está en internet entonces hay que estar preparado yo me me río hoy por ejemplo dos personas ¿no? ¿y cuánto cuesta? y yo me río porque sé que cuesta muy poco en relación a lo que van a a lo que van a ganar ¿no? pero les dejo sigue el formulario sé que no me costaría nada decirle pero ya es parte del filtro como el japonés ese se montó una empresa y pidió 100.000 candidatos para ser presidente ¿no? y y bueno digo bueno a las 9 de la mañana tenéis que estar todos en el patio en el colegio y bueno son las 9 de la mañana y empezaban a llegar de aquí para aquí ya están eliminados bueno de los 100.000 ya quedaron 50.000 venga ahora vamos a entrar al edificio ¡uh! entonces entraron a ver todos los que nos han dicho buenos días a la calle y ya quedaron hasta que salen las personas adecuadas y aquí un poco queremos ayudar a todos y lo hemos hecho todos estos años pero después si no es el perfil o la persona o cualquier un carácter emprendedor y está con el equipo como dice aquí a buenas llamadas y a muerte porque hay de todo ¿no? ahora navegamos en aguas en aguas calmadas y vamos muy bien ¿no? tropicales ¿eh? tropicales en aguas tropicales pero no sabemos si nos viene un tsunami de aquí dos meses o sea todo lo que tenemos es confiable y bien y eso pero no no ojalá supiera lo que pasa de aquí dos meses ¿no? nada es previsible ¿no? pero estamos preparados desde la parte emprendedora a la parte técnica gente y tenemos gente en el equipo que son grandes de social media y de todo internet pero bueno su vida les ha llevado al social media y a las webs y a todo eso pero el emprendedor y la venta no lo tienen ¿no? pues de ahí vamos haciendo nosotros conjuntos de equipos lo que tiene uno la experiencia se la hace de otro Guillermo pues su campo es la especialidad a la venta y eso pues bueno todos agradecidos de lo que comparte Guillermo ¿no? mi parte pues no es tanto emprendedor ¿no? pero vengo también de la empresa conozco muy bien el sistema he fracasado en la empresa o bueno me ha dicho fracasar o se ha caído por la crisis me he tenido que remontar entonces sé que se puede remontar sabemos que hay mucha gente a nivel mundial que lo pasa mal y también sabemos que hay mucha gente que viene como otra chica que habla hoy y no he querido que entrara conmigo ¿no? que te decía Antonio lo que me explicas pero yo trabajo nueve horas tenía dos hijos que ella quería trabajar en casa con sus hijos y digo no Carmen no puede ser porque con tus hijos y tu trabajo tú necesitas doce horas al día yo si quieres te hago un plan gratis de cómo puedes construir tu blog te montas las redes poco a poco y de aquí dos meses si tú ves que has tenido el tiempo para hacer esos ejercicios pues ya iremos encajando las cosas ¿no? otro le hubiera quitado el dinero pero yo sé que sería una carga para ganarme nada porque con toda la formación que damos nada más solo lo que compartimos en una sola semana nosotros hemos pagado muchísimo dinero mucho a otros era poco pero para mí que he pagado cursos de mil ochocientos por la moción de una carta de venta mira de aquí poco nos veremos con Guillermo le toca volar a España a ver unas cosas que pueden ser interesantes un archivo que a lo mejor lo podemos utilizar dentro del equipo o quizá no otra de tantas bueno será un día para hacer vídeos para ver para comparar para hablar con gente para sacar relaciones bueno pues él se desplaza tiene un gasto deja su familia que para otros a otros pensarán bueno al Guillermo le gusta viajar los huevos al Guillermo le gusta tocarse las pelotas y yo se he puesto muy bien que se sale en la playa pero hay días que bueno como cuando empiezas un negocio pues hay que empujar y después va creciendo tu negocio y si estarás en la playa pero con tu móvil conectado eso sí tienes que estar los siete días con tu móvil para tener la información para ver si llega el bacalao para lo que sea no es que tengas que estar pendiente de él pero sí continuamente conectar al equipo hasta que tú ya desarrolles tu propio negocio tus propios equipos y bueno esperamos hacer una gran corporación lo menos es nuestro sueño y trabajamos para hacer una gran corporación dentro de internet y en el mundo hispano se está mandando muy buen equipo y me gusta me gusta el formato me gusta el tipo de personas que estamos atrayendo pero al final atraemos a las personas que somos nosotros así que no es un caso estamos trabajando con personas que nos gusta mucho hacer lo que hacemos invertir el tiempo que invertimos y poder contribuir de nuestro lugar esto ayudar a que cada uno vaya cumpliendo sus nanometas sus metas un poco más grandes y escalarla así que yo estoy por mi parte encantado encantado del proyecto encantado de lo que estamos haciendo el equipo estamos formando el ángulo que le dimos como cada uno en el equipo está aportando estamos sacando versiones que yo no había visto nunca me gusta me gusta y es algo que no fue vomitado algo que lleva su proceso su tiempo y me gusta me gusta estar tomando la huella que siempre había soñado así que por mi parte yo estoy fascinado bueno pues nada ya nos despedimos y como en los viejos tiempos recordar abajo hay un enlace que clicar o llevar a un formulario de alguien de expansión seguirlo seguirlo hasta el final no no os quedéis frenados que sí que no que nadie muerde todo todo lo contrario seguirlo para el final y suerte a los que puedan entrar en el equipo expansión por mi lado muchas gracias a todos por los que han estado aquí a Erendira a Yago a Gaby Raúl abrazo máster a Lidia al Chris Suter aquí más al Samu a María Laura Robinson al Rixio y bueno sé que por acá estuvo también hay personas acá yo saludo yo saludo a todos estos nuevos que hay no son muchos pero veo que hay cuatro o cinco personas que no lo controlo ahora muy bien el chat de Facebook los demás Rich y Olau ya los veo cada día a cada hora a los nuevos a los nuevos me gusta saludar bienvenidos y aquí estamos para ayudar bueno un fuerte abrazo cerramos esta transmisión y nos vemos en el próximo webinar que va a ser el jueves bueno esta noche hay otro mañana hay otro para hora de México el jueves hay dos más hora de Estados Unidos y Argentina y otro quedamos con Christian Suter para acá para Europa para para pymes y actividades locales así que bueno estamos armando formatos para que cada uno se sienta a gusto de incorporarse en la licuadora de distintos formatos que están orientados a nichos distintos pero donde yo creo que en los entrenamientos que damos aprendemos mucho más nosotros que lo damos que el que lo recibe porque cuando uno está en el lugar de impartir conocimientos yo creo que se aprende mucho así que para mí es un ejercicio constante de de ponerme en discusión y aprender a ver cómo compartir un conocimiento y Antonio calculo que le pasará algo parecido bueno señores muchas gracias Gaby un fuerte abrazo nos vemos en el próximo webinar Ganto dale si si ya corto que has dicho que ya hacemos varias conferencias pero conseguiremos ser el gran hermano en internet lo conseguiremos pero las 24 horas en todos los países expandió que están haciendo ruido venga hasta otra buena semanita a todos y nos vemos prontito bye bye gracias 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 gracias